Nadie puede dudar de la importancia que tiene Pablo para el cristianismo, ni tampoco la importancia de sus cartas para el contenido de nuestra fe y desarrollo espiritual. Siempre asociamos a Pablo y sus cartas con la doctrina. Y sí, la asociación es correcta, pero la doctrina en sus cartas nunca es abstracta, sino que está relacionada con la vida. La doctrina que desarrolla Pablo en sus cartas y en su predicación siempre está en función de la vida cristiana, de la edificación de las iglesias, de la evangelización y del crecimiento de los creyentes. El maestro Gerald Neyhuis en el libro Pablo y sus cartas nos brinda las claves hermenéuticas para tener un estudio correcto de la literatura paulina. Y de este modo desarrollar como correlato la comprensión del texto desde las pautas de la teología bíblica. El viernes 4 de junio a las 18 horas, Ciudad de México, estaré dando una serie de pláticas sobre Pablo y sus cartas durante todos los viernes de junio y julio. ¡Inscríbete llenando el foculario! ¡Te espero!